Música 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 Muy buenas gente, bienvenidos de mas a un video de MagiMotovlog Bueno en este video Vamos a estar haciendo lo que es El review a la Kawasaki Ninja 4200 Una hermosa moto que hace Poco ha ingresado al mercado argentino Con un valor que Ronda aproximadamente Los 11 o 12 mil dólares Así que bueno Dentro del intro ya empezamos con el video gente Música 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 Bueno gente Estamos en un videito mas Vamos a grabar lo que sería Esta hermosa moto Esta moto bueno Cuenta con un motor Bicilindrico Que ofrece bueno 45 caballos de fuerza A 10.500 revoluciones por minuto Y Nos da Un torque de 38 Nm A 8.500 revoluciones por minuto Bueno gente La Kawasaki Ninja Es una moto Que tiene un motor Bicilindrico De 4 tiempo 8 válvulas Doble árbol A la cabeza Su sistema de refrigeración Es a través De refrigeración Líquida Su cilindrada Es de 399 cm3 Y tiene una velocidad Y tiene una velocidad máxima Que según declara Kawasaki De 180 km por hora Presenta una potencia De 45 caballos de fuerza A 10.500 revoluciones por minuto Y ofrece un torque de 38 Nm A 8.000 revoluciones por minuto Su encendido Es a través De TCBI Y su arranque Es eléctrico Es alimentada A través De inyección Electrónica Con doble Inyector Tiene Una transmisión De 6 velocidades Y en su faro Delantero Tenemos Que es Un faro Delantero Con iluminación Full LED Que es doble Sus llantas Tenemos que Sus llantas Son a través De Aleación La Kawasaki Ninja Presenta Un freno de disco Lobulado De 310 mm Mordido Con una pinza De doble pistón De la firma NISIN Tiene El sistema De seguridad ABS Y en su Freno de disco Trasero Su freno de disco Trasero Tenemos Un disco De 220 mm Mordido Mordido Por una pinza De doble pistón También Por la firma NISIN Pero Sin el sistema ABS En cuanto A los neumáticos Tenemos Un neumático Delantero En la medida 110 70 17 Y un neumático Trasero En la medida 150 60 17 Acá como estamos viendo Trae De la marca De fábrica Trae de la firma Dunlop Estas cubiertas Se comportan Muy muy bien En cuanto a la adherencia Y al agarre Que tiene El elemento En cuanto a la suspensión Delantera Tenemos Una horquilla Telescópica Invertida Con precarga Ajustable En lo que sería La suspensión Trasera Tenemos Como estamos viendo Aquí Un Monoshock Con precarga Ajustable Tiene un peso De orden de marcha De 166 kilos Su chasis Está fabricado Un chasis Multitubular De acero De alta tensión Bueno Esta moto Tiene Una altura Del asiento De 785 milímetros Desde el suelo Un tanque Muy muy bien Para esta moto De 14 litros Y un consumo Que nos da Aproximadamente De entre 350 A 380 Kilómetros Con su tanque lleno Esta moto Está haciendo Alrededor de 30 kilómetros Por litro Es una belleza Tenemos Unos guiños Empotrados En cuanto a lo que es El carinado Que salen del costado Tenemos Los espejos Tipo No se Se podrían decir También Empotrados Que salen Desde la cúpula Con un pequeño Parabrisas Cortito En cuanto a sus Ventajas Podemos decir Que tenemos Una Muy buena Ventaja Porque tenemos Un motor Muy potente Que da Un Muy buen Confort De marcha Y en cuanto A la suavidad De los mandos Está Más que bien Lograda En cuanto a la suavidad De los mandos Al tacto De lo que ofrece Lo que serían Todos los instrumentos Como es El cortacorriente Todo esto Son muy Sensibles Al tacto Le damos Una calificación De 10 puntos En cuanto a la sensibilidad A la calidad De los materiales En cuanto a las Construcciones La calidad De los plásticos Es muy buena Las terminaciones De esta moto También Son muy Muy buenas Y podemos decir Un punto En contra Que encontramos De esta moto Es que el asiento Es un poco duro Y que Los espejos Son bastante Digamos que amplios Algo grandes Por lo que No se puede ver Para atrás Digamos si se ve Pero como que Se dificulta un poco A la hora De Mirar hacia atrás Bueno Tenemos Unos guiños Que son halógenos Digamos No son De la tecnología Full LED Como lo tenemos En lo que es El faro delantero En cuanto A su Óptica trasera Si por supuesto Es LED Bueno gente La Kawasaki Ninja 400 Presenta Un colín Tipo La Kawasaki H2 Junto Con lo que es Los tipos Alerones Lo que serían Estos Alerones Lo comparte Con lo que sería La Kawasaki H2 Junto con lo que sería Lo que es El colín Al igual que su tablero Lo comparte De su hermana mayor La Kawasaki Ninja 650 Bueno Acá en lo que es El tablero Tenemos En lo que es El tablero Tenemos Indicador De testigo Digamos De ABS Testigo De la marcha Engranada Que está en neutro Ahí Que bueno Tampoco por prender El motor No sé Que sería Eso Un tablero Analógico La hora La marcha Engranada Los kilómetros Totales Que vamos Por hora Kilómetros Digamos La temperatura Del motor La nafta Los kilómetros Parciales Digamos Como venimos haciendo Y acá Con estas tres teclas Cambiando Lo que sería La computadora A bordo Que tenemos Que ven Ahí le cambiamos Lo que sería El rango Si tocamos Una vez más Cambiamos Lo que venimos Consumiendo Actual Con la moto Ahí Eso creería Que es Los kilómetros Que venimos Haciendo Con la moto Instantáneo Ahí en el momento Y eso Nos diría Cuanto es Lo que vamos A hacer Con el tanque Bueno Es una buena Computadora A bordo Que trae Bueno Ahí Llega Las 6.000 revoluciones Por minuto Se la siente Muy Muy potente La moto Ofrece Los 48 Caballos De fuerza En pocos metros Esta moto Da su máximo Potencial Esta moto Presenta Embraje Antillebote Y bueno En su capacidad De aceite Junto con Si hacemos El cambio De lo que sería El aceite Más El filtro De aceite Esta llevando Dos litros Trescientos Aproximadamente Dos litros Cien Bueno gente Nos vamos a ir Con un Con una Probita de manejo De esta querida moto Y bueno Nos estaremos viendo En un próximo video Esto es MaggiMotovlog Suscribite Espero Tu suscripción Tu me gusta Tu comentario Buenas rutas No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!